Música Hola, muy buenas tardes, mi hermano Alfonso Hola, yo soy Ana Belén Y entre todos vamos a crear un taller que tiene que ver con estos valores maravillosos que son la escucha y la creatividad En principio vamos a hacer una presentación de todo, vamos a intentar conectar con el cuerpo En principio esa es mi intención Y haremos alguna actividad que esté relacionada evidentemente con estos dos valores fundamentales Y compartir un poco también los ejercicios y actividades que hacemos en clase o que trabajamos con la gente Pues bueno, pues para compartir y eso a lo que vamos a venir también a compartir A compartir, muchas gracias 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 Gracias